Una vez que llegamos allí, volveréis a que al final del ayuntamiento y a gente con... Nosotros somos del voluntariado ambiental de ELDA, le hacéis un hoyo en forma así de cóncavo para que el agua, cuando reguéis, se mantenga esa agua. Y luego podéis poner piedras, tanto al lado del tronco o bien alrededor. Y lo bonito no es plantar, sino mantenerlo y verlo crecer. Entonces os animo a todos que no solo participéis hoy, sino que vengáis con vuestros hijos, con vuestra familia a regar y a mantener ese arbusto o ese árbol. ¡Ale ya! 30 centímetros. Tómate las manos con tierra, se coge así y se pone cerca. Eso es. Ahí, ahí, déjalo, déjalo, que vaya cogiendo agua. Así, un pacito. Los tomo. Levanta del agua más. ¡La última! ¡Hasta la abuela se ha venido, ¿no crees? ¡Sí, pero ella no acaba! ¡La abuela no acaba! Pero ella no acaba, eh. La abuela no acaba. ¡Gracias!